¡Buenos, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo de Sorboland Antes de nada, chicos, reventad el botón de like a ver si llegáis a lo que os saca de la polla y estoy aquí, chicos, de vuelta con el señorito Dagar, que es gracioso porque él es un puto inactivo de mierda y pues hola, está aquí ¿Sabes? Hola, ¿qué tal? ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Soy un surviliense, ¿qué tal? Y nada, pues vamos a hacer una cosa muy épica que es básicamente construir mi castillo, porque si no, no se construye y pues como Dagar es arquitecto en Minecraft pues claro, en la vida no, en la vida no es nada No, no, en la vida soy un una bala perdida, literalmente O sea, me traes aquí como de mano de obra barata ¿Cómo va esto, tío? Pero, pero, a ver, barata sería si te pagase Ah, cierto Pero no te voy a pagar No, 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 por favor Entonces, pues nada, como tengo varias cositas que decir, pues digo, mira, chicos vamos a avanzar un poquito la casita, que la tengo bastante paradita y pues así pues vamos hablando tranquilamente y mientras tanto vamos haciendo cosas productivas Porque la verdad es que hacía falta hacer cosas productivas, ¿eh? porque hace mucho tiempo que no hago nada productivo, brother Así que pues, aquí estamos, chicos En definitiva, eh, Dagar no va a estar en Surreal, ¿vale? No, lo digo porque, pues él no sube vídeos Exactamente, soy un pinche vago, amigos es lo que hay, no le puedo hacer nada Pero, 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 ya sabéis que el otro día, chicos el otro día, sí, el otro día El otro día Un tuit, tío, maldita flor Puse un tuit, el cual decía lo siguiente Estoy buscando nuevos integrantes de Surreal que quieran ser activos y quieran subir vídeos Y la verdad es que la respuesta fue bestial Creo que tiene, bueno, estoy diciéndolo de memoria, ¿vale? Tiene como 700 fabs Un montón de retweets Un montón de contestaciones Que lo más importante son las contestaciones, ¿vale? Dicho esto, chicos Eh... Ay, mi garganta, tío Muchos me estaréis preguntando O muchos os estaréis preguntando Pero, ¿cuándo van a entrar los nuevos? Pues yo creo que esta semanita Finales de esta semanita Chicos, decidiré a ver Quienes son los que entran Y a partir de ahí, en principio Esto que estáis viendo Que solo somos tres Contando con que uno no es de Surreal Solo hay dos personas activas Ahora mismo en Surreal, ¿vale? Significará que el servidor Estará totalmente lleno, chicos Y, pues, podremos hacer Un montón de weas cósmicas, ¿vale? Un montón de troleos Un montón de cositas épicas Entonces, eso va a dar mucha pedilla a la serie, chicos Y espero que eso os motive Pues para seguir viendo la serie Porque la verdad es que Me caga muchísimo organizar una serie Y que la gente caiga inaditiva Entonces, para ello, chicos No sé por qué Me lo dices Vaya Entonces, pues eso, chicos Vamos a meter un montón de gente nueva Y, pues, creo que va a ser bestial ¿Vale? Aparte de eso Dagar Y... Ha tenido una idea antes Y ha dicho Hostia, ¿y por qué no hacemos una serie nueva? Serie nueva No significa que vaya a quitar Surreal, ¿eh? No, 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 no No rayéis Es algo más Algo épico más, ¿sabes? O sea, que rentaría La cuestión es eso Ha dicho Hostia, ¿por qué no hacemos una...? Como parece que ahora PewDiePie Hasta PewDiePie Está subiendo Minecraft, chicos Pues hemos dicho Pues vamos a hacer alguna cosita Espera, que estoy poniendo el móvil en silencio Puto pesado Vale, la cosa es Eso, que queríamos hacer una serie nueva ¿Qué tipo de serie? Mira, Dagar Lo voy a medio decir Medio no, ¿vale? Venga, va Dale caña De hecho Dagar tenía otra idea Que es la que vamos a hacer Pero en principio ya había tenido otra Mi idea era básicamente De hacer como una especie De serie La cual sea Voy a por madera, ¿vale? Por cierto Alguien me ha dejado esto aquí Termi Api, no me corras Sí, sí Te voy a mandar a tomar por culo Eh... La cosa es que Había tenido la idea De hacer una especie de survival Pero hard En la última versión Uh... Eso rentaría, eh Eso puede estar todo guapo Vanilla Vanilla al 100% Pero claro, chicos Para ello Tenéis que ser vosotros Suscriptores Los que digáis Si eso os gustaría o no ¿Vale? Eh... ¿Quién estaría en esa serie? Pues estarían las personas más Representativas de survival Siempre que estas personas Se comprometan a trabajar Quiero decir Yo metería a Memma Pero yo no veo a Memma Sacando vídeos De hecho No le veo ni siquiera Hablando conmigo De hecho No sé ni qué ha sido de él Espero que siga vivo Porque me caía bien Exacto Exacto De hecho No sé si seguirá vivo Espero que sí Entonces Como eso realmente No depende de mí La idea Es esa Pero no sabemos Qué es lo que va a pasar Entonces Eso sería una idea Yo creo que os puede gustar O puede que no os guste Así que pues Escribiéndolo en los comentarios Había otra idea, Daga ¿Se puede decir o no, tío? Venga, suéltala, suéltala Así, total Como hacer una especie de Skyblock Pero Con las islas Enfrente de cada una Por lo tanto O sea Es como una idea Así que estábamos Barajando Y que yo creo La veo bastante posible Va a estar bastante guapa Pero hay que desarrollarla bien O sea Hay que meter Cosas que digas tú Madre mía, papu Qué épico ¿Sabes? Literalmente Exacto La cosa es Que estamos buscando servidores Así que si Algunos de vosotros Y evidentemente servidores Que quieran pagar ¿Vale? Ya que Ya que hacemos las cosas A ganar dinero No, pero ya que haces una promoción A un servidor Pues lógico Me gusta comer Algo Claro Algo tendremos que sacarnos Entonces La cosa es que eso Que queríamos buscarnos Un servidor Chicos El cual nos permite Hacer un skyblock En el que No sé cómo hacerlo de grande ¿Eh, Daga? Yo creo que Uf, tal vez Tal vez no se estoy pasando O sea Donde estaba antes Estaba bien Porque quería No, no, no No lo quites Porque quiero hacer una torre O algo dentro ¿Sabes? Que tenga bastante espacio Amigo Ah, pues entonces así está guay Entonces Yo no tiraría tampoco demasiado más Lo hago de momento como tú Y luego continuamos Y luego se va continuando Sí Yo de hecho empezaría A construir antes la torre Y luego ya ves hasta donde tiras ¿Sabes? Vale, perfecto Entonces eso Depende, chicos Esto es lo mismo El proyecto este También depende Igualmente de los miembros Si al final contamos Con determinadas personas Que se comprometen Pero luego no quieren subir vídeos Como que no sirve de absolutamente nada ¿Vale? Exactamente Tanto una como la otra Se necesitan compromisos Por lo tanto Con esas dos series Más Surveillance Yo tendría un montón de actividad O podría tener un montón de actividad Y podría sacar Un vídeo cada día Casi, casi seguro Ya sabéis que Actualmente Estoy sacando uno cada dos Tres días Porque básicamente Tampoco Surveillance está como La gente no está Activa Por lo tanto Hasta que no meta gente nueva Yo no puedo sacar más vídeos En el momento en el que la gente Vuelva a estar activa Porque haya gente nueva Entonces ya puedo sacar Más vídeos No digo que vaya a sacar Dos vídeos diarios Porque ya os digo que no Ya os voy avisando de que no ¡Qué pereza! Porque hago directos Claro, es que hago directos En Facebook Y por lo tanto Pues también tengo que hacer Otras cositas Entonces Pero eso podría estar Muy bien Todo esto que estamos comentando Chicos Es para que vosotros Deis vuestra opinión En los comentarios ¿Vale? Y poquita cosa más ¿No, Dagar? No hemos hablado realmente De nada más Realmente es lo que has comentado O sea Que también lo vean Que somos también ahí Completamente sinceros Y transparentes con ellos Y que les comentamos también Las ideas que tenemos Pues para que nos digan Oye, pues si esto está guay Esto no Oye, no perdáis el tiempo No perdáis el tiempo No me mola nada O oye, esto Si lo hacéis de esta manera Me gustaría Pero si lo hacéis de esta otra Me va a parecer una cacota O sea, que seáis sinceros Al 100% Chicos, literalmente Al igual que no somos nosotros Pues puede estar muy guapo Porque si se hace Como hemos pensado Imaginad Por ejemplo Dagar se desconecta Y yo pues me grabo un vídeo Yendo a subirla Y pues quitándole Algún material Por ejemplo Bueno, pues guardaré bien Mis materiales Gracias por avisar Genio Bastodonte O romperle El generador de lava O sea, la lava Y romperle El generador de No podías poner A otra persona De ejemplo No, es que Me gustas como ejemplo Brother, ¿qué te parece? Oh, qué bonito Te gusto No, me gustas como ejemplo Malo Ah, vaya Es decir, yo por ejemplo Te cortaría la cabeza A ti Wanda Wanda, qué rico Qué sano Vale, escúchame Hay que conectar esto Brother Vale, ahí está Perfecto Conexión como lo que hay Entre tú y yo Chinga tu cola Ya, pendeja Vale, vamos a construir Aquí esto a tope Vale, vamos a poner esto Por aquí Y creo que era Por aquí Creo que La que tengo allá Creo que es de tres también Voy a confirmarlo Simplemente para ver Que no la estemos liando ¿De cuánto es? Creo que la hemos liado ¿Cómo que la has liado? No, no, la hemos liado No, no, no No, es de tres también esta, ¿eh? Sí, pero esta es de una Los laterales son de una ¿Cómo que es de una? Mira, vete al inicio Hoy me cochis O sea, mira esto Rompemos aquí, mira, ¿eh? Esto es de uno, brother Una vagina Y por qué ¿Por qué estás tocado esto, tío? Ay, me cochis Bueno, creo que es más fácil Cambiar eso Que cambiar todo lo demás Qué pereza, bro Piénsalo No, ya está Lo hacemos bien No, hombre, no No, hombre, no Que no seas vago, tío Es que no sé quién ha tocado esto, tío De hecho, no sé qué hace esta puñetera reja aquí, tío La reja tiene ¿Tú solo te la han tocado? ¿En serio? Mira, vamos a averiguar quién ha sido A lo mejor algún graciosillo ha venido a trolearte Y luego se ha arrepentido y la ha construido De hecho, me explotaron la casa así sin motivo Y le dije, tío No sé de qué vas explotándome la casa cuando Pues, no sé O sea, normalmente cuando tú jodes la casa de alguien Eh, primero Se la rompes Porque te ha hecho algo Y si al menos se la rompes Coño Que luego no me conecte yo Y que esté rota Que no pueda grabar Y me cagué en él y le evané Como la vida misma Coño Si me rompes la casa Que tengas un motivo Y si, pues, te sale de los cojones Como lo acabas de hacer Pues al menos, tío Repáramela Porque tengo que venir yo luego De estar todo el día haciendo cosas, tío Me vengo a grabar y no tengo casa ¡Guanda! ¡Qué divertido! Así que, pues Posiblemente haya sido eso Vale Escúchame Entonces lo hacemos de uno, ¿no? Sí, yo lo haría Este entonces de uno Ah, vale Pero los de los laterales están bien así, ¿no? Sí, sí, sí Los de los laterales es como de tres Como para tener más espacio Pero Vale, guay O sea, mi cabeza tiene sentido Y aquí es como Pues eso, de uno, ¿sabes? También piensa que si hago esto de uno Pues puedo hacer más trampas Oh También es verdad Y de hecho creo que Paula me ha dicho adiós Pero como estoy grabando No me he enterado Y creo que se ha ido desde casa ¡Guanda! Esperemos que no sea un adiós para siempre Por favor, Paula ¡No! Igual me ha dicho que ya no me quede Por cierto, chicos El canal de Paula en la descripción Lo digo porque está a punto de llegar A los 100.000 suscriptores Y pues me engañaría ¡Suscríbanse! Que le ayudaseis Porque está a punto de A ver si me saca de la pobreza, chicos Y pues mira Al menos me mantiene ella, ¿sabes? Sería muy guapo, chicos Así que vais a su canal Que lo tenéis en la descripción Y os suscribís Y al de Dagar Pues si queréis también ¡Guanda! Aunque yo no te voy a sacar de pobre No tiene pinta, la verdad Bueno, depende Si me pagas a mí, sí ¡Guanda! No tengo mucho con lo que pagarte Lo siento, bro ¡Qué sad! Pues ya no vayan a mi canal ¡Arre! Esto lo ha dicho él No lo he dicho yo, ¿eh? ¡Qué sad, bro! Voy a poner un barra fly Solo para verificar Es que esto está mal O sea ¿Pero el que está mal? Es que lo de abajo Tiene demasiados muros o algo Vale, porque aquí tiene de tres Mira, si te fijas por aquí Todo es de tres Todo es de tres Y no puede ser que esta sea de uno, tío Es como ¡No te haré sentido! Esta es como rara, la verdad Esto está bien pinche extraño Ya lo haré yo fuera de cámara Lo que voy a hacer es romper esto Y esa que sea la verja interior, ¿sabes? Y ya pues ya lo hago hacia afuera Y quedará bien Y listo, sí Mejor, la verdad De hecho es que aquí Esta parte del castillo Queda como rara Con esta O sea No es simétrico, ¿sabes? No sé si me explico Te explicas, te explicas Ya lo arreglaremos Como total Vaya Últimamente grabamos bastante Pues mira, te vienes aquí a Surblan Y me haces de arquitecto En fin, lo he dicho, chicos ¡Qué pereza! Espero me haya gustado mucho este vídeo Este vídeo realmente ha sido como Pues hablando de un poquito Porque me habéis estado preguntando todos ¿Cuándo vais a meter los nuevos miembros de Surblan? Pues ya lo sabéis, chicos No sé por qué siempre pongo voz de ratas Y realmente el único rata aquí es Dagar Lo he dicho, chicos Espero que os haya gustado Sí, yo no soy una rata Respetame Recuerden hacer el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Adiós! ¡Chau! No sé por qué me oigo en tu micro, Dagar